Al igual que muchas empresas, Sony Animation ha decidido modificar sus fechas de estreno de varias películas, pero nos sorprendió dando una fecha de estreno oficial de lo que será la próxima película animada en 2021. ¿Te gustó Hotel Transylvania, su trilogía? Recordemos que Hotel Transylvania es una película animada muy chistosa, a mi me encantaron los personajes de esa película, de Drácula, Mavis y los demás, sobre todo la momia, adoro a la momia. En estos últimos años yo he seguido esa franquicia, es una excelente película para pasar en familia, se los digo, para esta cuarentena te recomiendo también Hotel Transylvania y aprovechando de que estamos hablando de esta película de Sony Animation quiero decirte que Hotel Transylvania 4 ya existe y tiene una fecha incluso. Esta película se estrenará el 6 de agosto del año 2021, Sony Animation lo acaba de confirmar. Y yo me sorprendí mucho, ¿por qué? Porque creí que todo terminaba en la tercera película, pero creo que además tienen unas historias nuevas de nuestros personajes que querrán expandir en este universo de Hotel Transylvania. Te invito a que me sigas en mis redes sociales para que estés al tanto, ya que no puedo subir mucho de toda la información que tengo en mis redes sociales, por eso intento subir vídeos diariamente, pero algunos no los podré subir, así que sígueme en las redes sociales que te dejaré en la descripción de este vídeo y también te invito a que te suscribas al canal. Esto es animación.